Necesito un momento de tranquilidad, de presión, de relajo, ¿sí? ¿Sabes lo que pienso, güey? ¿Qué te diré con el agua cortada? No, un poquito, no, pero estoy aquí todo, ¿no? No, pero ¿de qué estáis hablando? Ay, pero sí, así, un tachango, ya. Feña, la cuarentena en pleno siglo XXI sigue significando 40 días, Feña. Estoy, güey, ya en 40 días. ¿40 días? Abre la boquita, ¿ves? Eso. ¿Para qué sirve la BMM? Van a ver si tú eres... O yo soy tu... ¿Papá? Es tu papá. Si no eres... Don Inde, hace que estar por llegar, ¿ah? Se está portando tan bien ese hombre, sabe que está llegando tempranito. Un hombre ejemplar de que usted... Claro, un hombre, sí, ejemplar. Aprovecha tus cinco minutos. ¡Luca! ¡Luca! No, 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 tía Emma, tía Emma, por favor, hagamos una canción con los niños, perdón. Qué buena idea, ¿no? Lucas ya no quiere estar conmigo, Valentina, ¿tanto te cuesta entenderlo? Mira, no lleva ni una semana en la casa de su abuelo y ya me rechaza, pero se acabó, yo no voy a seguir con este juicio. Estoy hablando de mi trabajo. Ya. ¿Qué? ¿Qué otra cosa es mi trabajo? ¿Y yo qué estoy diciendo? Ya, eso ni niño, cualquiera de ellos pueda menos justo ahí. Ya, está bien, pero no nos vieron. ¿Cuál es el atajo? Ya, pero mira, a la manicadio se le va a pasar y tampoco es que los niños no hayan visto así como agagando, como... Sí, ¿qué otro es su cagón eso? Es que si te dio por vivir la vida loca, por favor, no descuides a mis hijas, ya. A ver, Fernando, ya. ¿Todo esto es por lo que yo te dije ayer? ¿Eres tan inmaduro que no puedes soportar la idea de que lo pase bien con otra persona que no seas tú? Y no será porque no te respondí el beso que me diste cuando me fuiste a dejar a la casa. No entiendo nada. Hace una semana, hace una semana. Ya está bien, una semana. Me voy a mandar en la cresta todo lo que tengo por alguien que apenas conozco. ¿Qué me quieres decir con eso?